El sí, por un lado, ahí, se ven en la pantalla, quedan divinos, mirá que bien, yo me corro, vos tenés el sí, no, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo el no. Ahí va, cada uno tiene el sí o el no, les voy a hacer una pregunta y levantan la mano de la que quieren mirar bien porque les marea la pantalla al frente, o por lo menos a mí me marea. A la derecha el sí, a la izquierda el no, bueno, muy bien, para los dos, va la primera pregunta. Este sí, este es no. Al revés. Derecha sí, izquierda. Bueno, muy bien, vamos con la primera, se la tiene que jugar por una. Va para los dos, juntos, a la vez. Compartir la clave del celular con tu pareja. Los dos es no, estoy acá sentada que los veo mejor, me divierte más. Los amigos, ¿vale que sean con derecho? ¿Amigos con derecho, sí o no? No, no. Fabio, Fabio la pensó. No se va a divertir. Fabio la pensó. Bueno, va, chicos, ¿eh? Por ese, me faltó una en el mes. Se la tiene que jugar por una. ¿So? ¿Juguetes sexuales? Sí. Vamos, vamos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sí. Fabio está esperando lo que respondió. Pero yo quiero entrar ahí. Me pierdo con las manos. Quiero entrar ahí. No te copies. No, no, no. No, no, me estoy copiando. Ah, bueno. ¿Cómo es eso? Ojos que no ven, corazón que no siente. Si hay un engaño que no lo vieron, ¿va? Eso lo aprendí de chico. Refran de mi madre. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y para mí es lema. Es lema. Yo, si me enteras, si uno se entera ya hay kilos. Es para bardo. Entonces, si uno no se entera de nada. Yo estoy re de acuerdo con eso. Yo prefiero... Si no te enterás, ya está. Además fue inteligente, no te enteraste y bueno. No, no, no. Uno tiene tantas cosas de qué ocuparse que andar, viste, enterándote. No, no, no. Que no te tenés que enterar. Además yo prefiero no enterarme. No, si te decía, vale más... Hacera bien, no pasa nada. No pasa nada. Vale más que sea inteligente para hacerlo. Sí, tal cual. Más que inteligente, cuidadoso, cuidadosa. Para mí tiene que ver con el cuidado. Con el cuidado del otro. Claro. Sí. Bueno, ojo, en este tema igual atenti, ¿eh? Atenti, Natalie Pérez. Carlos no está convencido. Señor Carlos Monti... Bien. ¿Dividir la cuenta al restaurante con tu pareja? ¿Sí o no? ¿Dividir la cuenta? Es medio... ¿Por qué ni? ¿Por qué ni? No, no, porque de verdad que me pasa que... ¿Querés pagar vos? Sí, me gusta, pero... Pero siempre te olvidás la billetera. Pero me olvido la billetera siempre. Eso me lo enseñó el 8, además. Eso me lo enseñó el 8. No te puedo. No, no, vos sabés que lo asumo y está bien todo, pero me cuesta. Entonces ya a veces decís, che, bueno, pará, acá ya entramos a comprar algo, pago yo. Ya está. Después me lo das en casa, me lo das en otro momento. Pero pago yo. No empecemos a sacar. Me agarra él. ¿Y no es incómodo el momento de que te da la... Tomá, acá está lo que gastamos. No, no, después no lo pide, no me interesa. No, después no pasa. No, a mí me gusta más como te invito yo, o hoy te invito yo. Claro. Como que sea una cosa más de uno y uno, pero orgánico. Claro, pero dividir la cuenta con... No, dividir la cuenta con... 28,32. No, no. ¿Y la propina quién la pone? La propina. La propina. Atentí esto, ojo. A ver. ¿El matrimonio le pone fecha de vencimiento a la pareja? Epa. Está dudoso, Fabio. Todos esperándolas son igual. No contestó. ¿El matrimonio le pone fecha de vencimiento a la pareja? Sí. Sí. Yo creo que todas las parejas tienen fecha de vencimiento, para mí. Que no tiene que ver con el matrimonio, pero vos decís... Porque me parece que la pregunta va, ¿firmaste? Y ahí, no sé, o relajás. Mientras todavía no firmás que hay una conquista con él, ¿no? Yo creo que en sí constituir una familia y todo eso pone fecha de vencimiento. Ah, acá. Que has quedado clarísimo. No, el formato matrimonio, creo que... Claro, yo creo que es más la convivencia que el matrimonio. Sí. Ah, cada uno dice lo suyo. Amo. Natalie Pérez, ¿cómo estás? Haciendo terapia. Yo quería jugar, yo quería jugar. Vení, vení, Natalie. Andá, Natalie, mostrále el tema a Mauro. ¿Enviar fotos y videos íntimos a tu pareja? Sí, 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 sí. ¿Viste que te confunde? Si la boda de un amigo se suspende, ¿hay que llamarlo para que te devuelva el regalo? Es que no se casa ningún amigo, ¿no? Pero no. No, muy bien. No se pide el regalo. Los amigos que se ponen en pareja con tu ex, ¿dejan de ser amigos? No me pasó. No importa, te podés imaginar. No, no, no. No, no, se llevarían bien igual. No me pasó, pero no. No me pasó tampoco. La infidelidad. O sea, que acá te enteraste. ¿Se perdona, pero no se olvida? Sí. ¡Sáquele la pantalla, por favor! Bien. ¿Ayudaría un amigo o amiga a vengarse de su pareja? Siempre. 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 Fabio, sí. Por lo menos hablando, ¿viste? Por lo menos hablando. Por lo menos para decirle no y así. Hacerle la cabeza. Claro. Hacerle la cabeza. ¿Por qué no? ¿En Tinder es muy difícil encontrar al amor de tu vida? Esto no es pregunta, en realidad. No sé por qué lo dice como pregunta. Creo que es difícil encontrar el amor también. Pero lo podés encontrar en Tinder en cualquier lado. No. No es muy difícil. Fabio tiene... En serio, chicos. La pantalla es feo. Fabio parece el muñequito del lavadero. Derecha, sí. Derecha, sí. Depende de la situación. Bien. Si alguien no me atrae físicamente, es imposible que le dé bola. No. Dale, Fabio. Dice. Muy bien. Dale, Fabio. Esto me lo ha enseñado el 8. Las vacaciones soñadas son siempre con amigos antes que con tu pareja. No sé. No. No. Las habitaciones separadas conservan la pareja. Sí. Las casas separadas conservan la pareja. Hago un farmacicalito. Pizza con anana. Sí. ¿Cómo? Pizza con anana. Sí. Sí, me encanta. Tatuaje en la cara. No. Sí. Pena de muerte. Pena de muerte. Lenguaje inclusivo. Sí. Semana laboral de cuatro días. ¿Quién pidió eso? Lo he hecho el piso. Eso se acaba. La producción te está pidiendo. Escúchenme. ¿No te gusta semana laboral de cuatro días? ¿No? ¿No? No, me encanta trabajar. Sí, por mí, trabajaría todos los días. Bueno, pero tendrías más gente en el teatro. No, pero me encanta laburar, teatro, grabar. Yo pensé en otros trabajos. En el nuestro, sí. Claro, que sea de dos días. A mí me gusta trabajar. De lunes a lunes. ¿Vamos a la mesa? Me gusta que quedaban mil preguntas, les digo. Está buenísimo el juego. Aprobadísimo para la producción. ¿Aprobamos? Vamos a la mesa, chicos. ¡Aprobadísimo! ¡Aprobadísimo!